Buenas seguidores y no seguidores de mi canal Raúl Soro en Youtube Pues nada, en este vídeo es un poquito largo pero os voy a decir las claves como para poder tener a vuestros jingueritos así Porque muchas veces me estáis preguntando, pero tú como lo haces Raúl Así es que en este vídeo, es un vídeo de los antiguos que he hecho el montaje, para que lo veáis Os cuento la anécdota, que sale una anécdota muy bonita, que es con la que yo realmente empecé a aprender de cómo funciona esto Y luego al final del vídeo os diré la práctica y la clave realmente para tener a vuestros pajaritos así Así es que chicos, deciros que a toda esta gente nueva que me estáis viendo, que si queréis ver mis antiguos vídeos os podéis meter en el canal Y ver todos los vídeos antiguos para ir amanchando vuestros pájaros hasta llegar al punto este Así es que chicos, sin más dilataciones, suscribiros, darle a la campanita para los nuevos vídeos Y un saludo ¡Gracias! Buenas seguidores y no seguidores de mi canal Raúl Sol en Youtube Pues nada, hoy estamos aquí para tratar dos cosas Dos cosas Una cosa muy importante que va a ser la psicología del pájaro Y la primera cosa, para mí un poquito menos importante, pero creo que para todos nosotros nos importa Es el tema de la cría de este año a 24 de marzo A lo mejor la primera cosa que os he dicho, que ha dicho Joder, como que Raúl que es muy importante la psicología del pájaro, ¿veis? Vale, os lo voy a decir de otra manera, ¿vale? Vamos a empezar otra vez Buenas seguidores y no seguidores Vale, pues hoy estamos aquí en este nuevo vídeo para tratar Y esto, ¿qué va a ser? Como primera cosa, va a ser la psicología La psicología del cirquero En cómo Raúl llega a hacer trucos como este ¡Chigui! ¿Vale? Así a lo mejor parece más Y la primera y menos importante, pero sí también es importante, ¿vale? Vamos a ver, yo vivo en Madrid Y como yo, muchos de vosotros viviréis en Madrid y en zonas frías, ¿vale? Y habréis visto en el Facebook, en Instagram, a lo mejor realmente Cómo la gente ya tiene huevos, ya tiene pollos por ahí Y vosotros me preguntáis Y es que me estáis preguntando a menudo Yo me pregunto, pero ya no me lo pregunto realmente Os envidio, ¿vale? Porque yo sé la respuesta Raúl, porque yo todavía no tengo huevos Porque todavía mis pájaros no han empezado con el nido O que han cofido el pelo un poquito, pero no han pasado, ¿vale? Os digo, día 24 de marzo Ayer aquí en Madrid, donde yo vivo, realmente nevó un poquito Hoy han nevado otro poquito, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía los días son fríos, ¿vale? Aparte de no ser tan largos, son fríos ¿Vale? ¿Y por qué la gente de por ahí Raúl sí tiene nido? Pues claro, está, a lo mejor es gente que vive en Sevilla Gente que vive en Marruecos, a lo mejor Zonas más cálidas, os quiero decir, chicos Y los pájaros entonces se encelan antes Al encelarse antes, eso es lo que hace que a lo mejor Las puestas vengan antes, ¿vale? Y también que puede pasar Y os digo, que es lo más fácil Que al venir antes, ese tiempo también a lo mejor Dure más el buen tiempo Y si nosotros, aquí yo en mi casa a lo mejor Como voy con comida baja y demás Puedo tener dos puestas Esa gente pueda tener tres y hasta cuatro puestas Porque en horas de luz y en tiempo Todavía le siguen las puertas ¿Me entendéis? Y a lo mejor tienen tres o cuatro puestas Pero bueno, os quiero decir Gente que vive en Madrid Y en zonas un poco más frías Que no hayan en el petao Que hay gente a lo mejor Que los tiene un poquito más aclimatados Les hagan más vitaminas en el agua Que yo no soy partidario Pero bueno, ellos las han hecho y demás Ya tienen huevos Ya tienen a lo mejor crías también en Madrid Os quiero decir Al que no las tenga todavía Que no se preocupe Porque ahora es lo bueno, ¿vale? Y ahora vamos con el segundo paso Y para mí más importante La psicología La psicología del pájaro, ¿vale? En este tema de la psicología del pájaro El que no me conozca va a decir Raúl se le ha ido la cabeza Y el que me conozca va a decir A Raúl se le ha ido ya del todo, ¿vale? Porque Raúl yo le conozco de hace tiempo Y sabemos que No mucho, pero un poquito ya estaba, ¿vale? Y ahora que me quiere hablar De la psicología del pájaro Y encima con un jilguero en la mano, ¿vale? O sea, sé que yo Me pongo en vuestro lugar El que no me conozca Que no haya visto vídeos, ¿vale? Podría decir ¿Qué me está contando? Pero cuando ya he visto trucos Ya he visto a lo mejor A pájaros pisando en su mano Ya digo, joder A lo mejor un poquito Enciende esto, ¿vale? Y esto os lo digo ¿Por qué? Porque mira, os voy a contar Mi caso, cómo fue, ¿vale? Yo de siempre tenía animales El primero que tuve Fue un perro desde bien pequeñito, ¿sabes? La verdad que muy bien allistrado Siéntate, túmbate Yo tendría mis 10 años A lo mejor Ese perro súper bien allistrado Y de ahí un poquito más parante Mis padres decidieron A comprarse un loro gris, ¿vale? Ahí no había mucha información Realmente de cómo era Bueno, el caso Es que nosotros compramos un loro Lo llevamos a casa Y mira Si vieras cuando lo metimos en casa ¿Qué pasó? Empezó ese loro Unos chillos Pero no es que fueras A meter el dedo en la jaula Arribarte No, no Con que te vieras Ya, unos chillos Así estuvimos una semana La cosa que yo tengo A mi gran amigo Pedro Realmente que es donde me metió En el tema de la psicología De los pájaros, ¿vale? Que yo me reía Cuando me lo Él me lo dijo, ¿vale? No, Raúl Esto es todo psicología ¿Vale? Solo que él, mira Él estaba trabajando En aquella época En el ecofaunia Estaba con loros Con guacamalus también Tenían también Agapornis Tenían de todo Muchos en la exposición Muchos pájaros sueltos Que ya me quedaba flipando Y él me decía Que era por eso Psicología Y aquí nosotros En aquella época Realmente Éramos chiquititos Y fumábamos, ¿vale? Y yo, mira Le miré Y cuando me hizo Lo de psicología Pues lo que Algunos de vosotros Podéis pensar de mí Me reí De a mí A Pedro, chicos No fumen más Me dijo Vale, vale Raúl Mira ¿Tú qué quieres? ¿Cómo te puedo hacer Yo ver Que no es mi fumada? Que realmente Lo que te estoy hablando Es nociones básicas Y simplemente entender Entender lo que el pájaro O lo que el animal En cuestión Quiere Y sus requisitos Digo Pues yo qué sé Pues más fácil que esto Mira, Pedro ¿Sabes que me he comprado El pájaro este? Y me dijo Vale, tranquilo Todo esto me parece Que era un jueves A lo mejor Dice, mira El domingo voy a ir Y escucha Te prometo que el lunes Tú puedes coger A tu loros Con la mano Mira, yo me reía Madre mía Vale, vale, Pedro Pero si escucha ¿Dónde era? Me parece que la posición Donde estaba En Sevilla Y le pregunté Vale, vale, Pedro Pero que dónde Así en pan de calzón Dí un poquillo ¿Vale? Que dónde La posición Esa en Sevilla Y me dijo Sí, dije Que me trajera Mil pesetas Porque mira De cuándo os voy a decir Pedro, pues tráeme Mil pesetas De eso que fuma ¿Vale? Porque veo que es muy bueno Y ese tío El de mí me dijo Vale, vale Hasta acordarás De esta conversación Y hoy, mira Me estoy acordando Y desde aquí Te quiero decir Que muchas gracias Pedro, ¿vale? Bueno, el caso es que Pedro llegó el domingo Llegó reventado Y me dijo Mira, Raúl Lo que te he dicho Iba a ir hoy realmente Pero mira Son las 8 de la noche Vengo cansado Vale, luchaste y demás Te prometo que mañana Voy a tu casa Y tú tranquilo ¿Qué te dije? Que el lunes Y en el lunes Tú vas a coger a tu pájaro ¿Vale? Perfecto Y le damos Como siempre, ¿sabes? Porque éramos amigos Y yo ya me estaba trabajando Tenía esos días libres Unos cuantos días Hasta la siguiente exposición Y dijo Venga, ahora Vamos a tratar a tu pajarito Mira, subió Nada más que subió Y es así Mira al pájaro Imagínate El pájaro Eso Estuvimos una semana así Bueno, un dolor de cabeza Con Jessy Le llamamos Jessy Por cierto, ¿vale? Le faltaba una patita El pobre Y que no sabíamos por qué Y ahora lo voy a explicar ¿Vale? Ah, no chiquito Y me dijo Madre, el dolor este ¿Qué es tu alma? Pues, madre mía Cuando hablemelo Chiquito Me va a pegar Como me manda por el pájaro Me voy a ir corriendo Antes que si me manda mi madre Porque no veo la que tiene el IA Bueno Llega a pedir el IA Justo, ¿eh? Entra, le ve Ah, ah Me mira así a la pata El pájaro un chiquito Dice Me mira Me dice Mira Raúl Este pájaro, este pájaro Tiene entre 1 y 10 años Eh, no está muy bien No está muy bien realmente En aspecto de salud Y eso No es que esté mal Porque esté Ah, que se te va a morir No, pero no está bien del todo Y que sepas que es salvaje Eh, le dije Tú, ¿de qué vas a saber todo eso? Mira Lo primero Un pajarito de estos Ya, claro En aquella época Nosotros no teníamos información De ahí ya me empecé a informar Sobre algo, ¿vale? Un pajarito de estos Para que sepas Que si es criado en jaula Él tiene que llevar Una anilla cerrada Cosa que tú se laves A tu pájaro No Vale Mira Otro de los grandes Que yo puedo ver también De los grandes índices Que yo puedo ver Que tu loro a lo mejor Se ha cazado Es que ¿Ves que le falta la pata? Eh, sí ¿Y ves esos picotazos Que tiene un poco más arriba? Sí Pues mira Te lo voy a explicar Esto es porque Tu loro, Raúl Eh, que te entiendo Tú no entiendes de la cosa No sabías Y las compras Y no pasa nada Pero para que lo sepas Para que ese loro Haya llegado a tu casa Y te haya costado Eh, ¿cuántas fueron? De, no sé si fueron 50.000 pesetas o algo así Muy barato Entre comillas Para aquella época Lo que costaba Para que a ti te haya costado 50.000 pesetas Que sepas que han venido A lo mejor en una jaula Así, mira Voy a exagerar un poquito ¿Vale? No soy de Sevilla Pero voy a exagerar Han venido en una jaula Así, han metido En una jaula C1 Han metido a lo mejor A 20 loro Y así, pues mira El único que se ha podido salvar Esa pata que le falta No lo dudes Que es que se la pilla con la barra Que cuando la han cazado A lo mejor la han tirado Porque esa gente No tiene miramiento realmente Cuando están cazando Volar exclusivamente Y para que a ti Te costara 50.000 pesetas Han muerto a lo mejor 15 ¿Vale? Si tú lo haces a justo Mira, yo le miré Y dije Joder, Pedro Yo no sabía eso Que ya ya Y tú eres mi amigo Raúl Y mira Realmente no pasa nada Pero para que sepan Lo que tienes que hacer Y eso lo digo a vosotros Y me lo dijo a mí Y desde ese día Le hago caso Antes de comprarme Cualquier tipo de animal O algo Que vea Ay, como me gusta Esto me informo Me informo Sobre sus características Me informo Sobre su alimentación Por ejemplo Sobre sus cuidados Para ver si yo puedo Realmente mantenerlo Lo que no voy a hacer Mira, también he tenido Antiguamente Los del Facebook Lo habréis podido ver He tenido camaleones He tenido cojonas ¿Vale? Pero el tema de los camaleones Por ejemplo Me criaron las parejas Habéis visto los huevos Me criaron las parejas Venía la gente A comprármelo ¿Vale? Oye, sí Venga Que me voy a poner los camaleones Que venían aquí Me lo compraban Y me decían ¿Qué me hace falta ahora Para cuidarlo? Eh, perdona O sea, sé que es como Si te compras un perro Oye, me voy a comprar un perro Me compro al perro Me lo llevo a casa ¿Y qué pedo? Y no sé si darte el pienso O darte el pespe Escucha Primero Por favor, chicos Hacerme caso De esto es informado ¿Vale? Y este fue el grave error mío Y de eso yo aprendí ¿Vale? Y por eso Antes de que a vosotros Os pase este error Y lo paséis más Porque a mí no me gusta realmente Matar 15 pajaritos Para que a mí me salga uno gratis O me salga uno a mitad de precio Eso yo no lo veo nada justo ¿Vale? Prefiero O pagarlo a su precio O directamente Si no puedo Pues no tengo ¿Vale? Hablando por ahí Venga Vamos a seguir con el tema De la psicología ¿Vale? Pues Pedro llegó realmente Y me dijo el lunes ¿Una vez nos vamos? Subió Todo esto a las 10 de la mañana Vamos a tomar un café Os diría No, éramos demasiado pequeños Realmente yo era pequeño Y sí fumaba en plan de golfillo Y eso, ¿vale? Pero era demasiado pequeño Y tomábamos colacao Me hizo el colacao Y me dijo Porque el loro lo teníamos En la cocina realmente Y me dijo A ver, ciérrame Y déjame con él ¿Vale? Yo lo dejé con él Y me dijo ¿Tienes un par de palitos así pequeños? Y yo digo ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a matar? Y me dice Que no, que no Y yo digo Pedro, ¿no? ¿Viste cómo está? Me dijo Tú tranquilo Raúl Esto es psicología Y ya te dije yo Que tú hoy Me ibas a creer ¿Vale? Que todo esto Trata de psicología mía Y del loro ¿Vale? Que yo voy a creer en él Y él va a confiar en mí La confianza ¿Vale? Me reí Me dijo Mira, mira Tú tranquilo Vete ahí a la mesa Y en lo que te fumas un cigarro Te tomas el colacao Mira, no me había cobrado el colacao Cerramos la puerta ¿Vale? Lo primero Empezó a sillar el loro ¡Oh! ¡Aguau! ¡Guau! ¡Guau! Eso, empezó a bajar No me digáis por qué En tema de No os voy a decir Así no En tema de 5 minutos ¿Vale? En lo que me tomé el colacao Y esto es así como Lo estoy contando, chicos Empezó a bajar el tono Empezó a bajar el tono Empezó a bajar el tono Hasta que oí ¡Raúl! Ábreme la puerta Despacito ¿Vale? Como la canción ¿Vale? Eso ¿Vale? Despacito Cuando trates al lado del loro Por favor Siempre trata despacito O sea Que ábreme la puerta despacito No sabía ni lo que me iba a ver Ahí en la cocina Digo Este cabrón Digo Claro, no chilla Porque me la ha metido en la ore Que lo está cocinando Abro la puerta de la cocina Y le veo A pedro con mi loro así Me dijo ¿Qué te parece la onda? Dije Me parece que Es que la has hecho En la lona pastilla O algo Dice Te lo he explicado antes Todo esto es psicología Yo he confiado en él Y él al final Ha acabado confiando en mí Viendo que puede hacer un truco Sin que yo le haga daño Lo primero y esencial Es que el animal Vea que tú no le vas a hacer daño ¿Vale? Que pueda haber esta confianza ¿Vale? ¿Cómo llegamos a esto? A base de Darle 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 Estar con mi pájaro realmente ¿Y qué quiero? A lo mejor Que pase de mano a mano ¿Vale? Ya lo expliqué en vídeos anteriores Pues chihuilly, chihuilly, chihuilly Le haría saltar Chihuilly Le haría saltar No haría Ven chihuilly Y le cogería Eso a los pájaros no le gusta ¿Vale? Dice Si te impresionas Porque no te digan Un cliché no me habla ¿Vale? No te dice No me gusta Que no me estás agarrando ¿Vale? Pero se nota Que tú eso se lo vas a hacer Imagínate Chihuilly ahora mismo Está ya acostumbrada Chihuilly, chihuilly Y que salte de lado a lado Si yo ahora mismo Le cojo y le jodo Tres, cuatro, cinco veces A cogerle así Escucharme chihuilly Hasta que vuelva a confiar en mí Y va a pasar un cuanto tiempo Y yo tengo que hacer las cosas bien ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? En tema de psicología del pájaro Cuando estemos tratando Con algún animal así Ir para adelante Es difícil Pero un paso para atrás Es muy fácil Y ese paso para atrás Para luego corregirlo Es mucho peor ¿Vale? O sea, sé que todo esto Se trata con paciencia ¿Vale? O sea, sé que Os voy a explicar El primero Para lo mejor Dice Vamos a ver como Chihuilly A lo mejor Puede hacer el truco De saltar ¿Vale? Vamos a ver Yo lo que hago Chihuilly, chihuilly Chihuilly Le llamaría Le pongo a la vista La mano Escuchadme Le pongo a la vista La mano Él ya ha hecho así Y la ha visto Salir de cuenta ¿Vale? Y ahora a lo mejor Le movería con esta mano Le desalizaría un pelín Para que él ya dijera Lo que me está diciendo Que vaya al dedo ¿Vale? Y haría eso Venga, vamos a ver Chihuilly, chihuilly Chihuilly Pu He ganado Ahora, ¿qué haría? Esperaría ¿A qué vas a esperar Raúl? A que el pájaro haga el Pu Eso que sabemos Que se revolotea Y vamos a ver En poco tiempo Lo va a hacer Vamos a ver Si podemos hacer el truco otra vez Chihuilly, chihuilly Chihuilly, chihuilly Vamos a ver Si el pájaro se tranquiliza Que eso es Lo que quiere decir Cuando el pájaro hace Pu Como diciendo Mira, ha hecho un truco Ahora me deja tranquilo Y esto es lo que yo quiero Podemos jugar realmente Exactamente eso Que lo ha hecho Chihuilly ahora mismo Podemos jugar realmente En tema este De hacer trucos O bien al premio O sea, ser Chihuilly, chihuilly, chihuilly Y darle un premio De una pipa Un cacahuete Un algo ¿Vale? Que funciona muy bien Pero yo tampoco soy partidario De jugar con el pájaro al premio O otra cosa Así como os estoy diciendo ¿Sabes? Realmente Mira, voy a hacer este truco Vamos a intentar este truco Chihuilly, chihuilly, chihuilly Hasta que venga Ah, mira Chihuilly Que lo has conseguido Pues te lo has relajante Para que tú veas Que lo que has hecho está bien ¿Entiendes? Nunca lo que no voy a hacer A lo mejor Como paso para atrás Para que me entendáis A eso que os quería decir antes Vamos a ver En este truco Un paso para atrás Has visto que fácil ha sido Que chihuilly me viniera De mano a mano Pues ahora voy a cometer Un error Para que vosotros veáis Como una cagada Puede ser Que luego nos cueste bastante ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ir con el mismo truco Y haría Chihuilly, chihuilly Y mi chihuilly no viene Chihuilly, chihuilly Y mi chihuilly a lo mejor No quisiera venir ¿Vale? Pues ya haría Chihuilly, chihuilly, chihuilly Como no quiere venir Yo la voy a hacer Eso ya le he preparado Porque eso el truco no era ¿Me entiendes? Ya el pájaro dice ¡Eh! O sea que tú no me estás llamando Realmente para que yo salte No me hace falta Como si Esto va a la psicología Y los juegos Que tú tienes que tener Que si tú quieres Que el pájaro salte Hay que Chihuilly, chihuilly, chihuilly De una manera o de otra Haced que ganar Chihuilly, chihuilly ¿Me entendéis? Habéis dicho ¿Por qué se ha ido? Porque en el de antes He perdido O sea que un paso para atrás Es lo que me estaba refiriendo ¿Vale? Puede costarnos Ten marciones Mira se ha ido allí A su faula Voy a ir a poner Ahora mismo Vengo Pues eso Lo que os decía Que habéis visto Como ir para atrás Es muy fácil Y ir para adelante Es muy difícil O sea Lo primero en psicología Es esto Entender al pájaro ¿Vale? Ver lo que quiere Que hemos ido para atrás Al final Antes de dejar al pájaro Tenemos que lograr Nuestro mérito Que si yo he empezado A jugar con el truco este De chihuilly, chihuilly Que chihuilly me salte Tengo que acabar Con los 5 minutos De gimnasio Por así decirlo Mentalmente Porque esto es un gimnasio Mentalmente El pájaro está pensando Aunque no lo creáis Están pensando mucho ¿Vale? Yo tengo que acabar Este juego ganando Y así mañana Me va a ser mucho más fácil ¿Vale? O sea que lo vamos a hacer Dos o tres veces Vamos a intentar ganar Y lo vamos a dejar con él Chihuilly, chihuilly Chihuilly, chihuilly Chihuilly Vamos a ir más lejos Cada vez Chihuilly, chihuilly Vemos Entra en vereda Chihuilly, chihuilly Chihuilly ¿Vale? Y como ya hemos ganado Le voy a dejar que repose Y cuando repose ya Voy a meter la musiquita Esta que meto siempre en el vídeo Veréis unas cuantas fotos Y el vídeo se acabará Vamos a esperar A ver si el pájaro Hace por revolotear Y quedarse tranquilo Eso de revolotear Ya sabéis que era lo de ¿Vale? Exacto Es esa Música más Esto ¿Vale? 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 ¿Vale?